Música Hemos visto en esta cuarentena una serie muy bien hecha sobre lo que fue la Conmebol, es decir la FIFA, pero en América. Es sencillamente estremecedor. Todos estos representantes del fútbol de América son una partida de bandidos, de salteadores de caminos, todos unos ladrones. El personaje central alrededor del cual se desarrolla este drama es el chileno. No porque fuera limpio, que también lo corrompieron, sino porque era el encargado por el FBI que estaba adelantando la investigación de darle cuenta y razón de todas las conversaciones que tenían todos estos sinvergüenzas. Un representante de Colombia, claro, como iba a faltar. Luis Bedoya, tan bandido como todos, menos brillante, menos significativo que los demás, pero tal vez más ladrón. ¿Robó solo? Nos preguntamos. Este es el deporte más conocido en el mundo, el más famoso de todos, el que reúne mayor cantidad de pasiones en el mundo entero y en América ni se diga. Aquí estamos hablando de la reapertura del fútbol y hay inmensa emoción y todos los noticieros y todo el mundo habla del fútbol. ¿Y por qué tan poquitos hablan de Luis Bedoya? ¿Robó solo? Lo que estaba haciendo lo hacía él solito. Ya lleva ocho ocasiones en las que se va a presentar ante el juez para que le decrete la condena, pero pide que le den un placito más porque tiene más cosas para decir para que le rebajen más la pena que le van a imponer. Ese era el representante de Colombia ante el máximo organismo del fútbol de América. Esto no puede pasar desapercibido porque este es el tenor moral de los colombianos. Aquí se nos acabó el sentido de la dignidad. Recuerden que ahí estaba primero el señor senior, después León Londoño Tamayo, caballeros sobre caballeros. Ese era el nivel que tenía el país para caer a Luis Bedoya. Y a Luis Bedoya un ladrón, un tramposo. Y un tramposo que ya confesó ante los jueces americanos que va a ser condenado, pero que está pidiendo que le aplacen la condena. El tema número dos es un tema de una significación enorme. Por ahí puede venir la caída de Venezuela y cuántas cosas, cuántos secretos de la corrupción en Colombia vamos a conocer. Desde luego que al señor Alex Saab, que así se llama ese colombiano, que es el más turbio personaje de la autocracia de la dictadura venezolana, ya lo negó Juan Manuel Santos. Pues si Judea Ciscariote negó a Jesús, Juan Manuel Santos no va a negar a Alex Saab, un personaje que se sienta con él a la mesa como personaje central del gobierno de Chávez, porque era el que ya robaba para Chávez y robaba para todos, Alex Saab. Estamos en este momento siguiendo apasionadamente la discusión internacional que se hace alrededor de Cabo Verde. Ya Rusia intervino, claro, para defender a Saab, para defender el comunismo internacional representado por estos bandidos venezolanos, que son los que más roban. Porque el comunismo es así, el comunismo es esencialmente corrupto, esencialmente corruptor, no solamente incapaz de darle bienestar a los pueblos, sino que se los roba definitivamente. ¿Qué va a pasar en Cabo Verde? Un pequeño, pequeñísimo país del África insular, que ni siquiera aparece en los Atlas. Hay que buscarlo con mucho cuidado, que es Cabo Verde, y ahí se puede estar desarrollando el episodio más importante de la política americana. Si Saab va a los Estados Unidos y canta como tiene que cantar allá, para no pasar el resto de su vida en una cárcel, tendremos que saber muchas cosas sobre el gobierno de Caracas, y sobre el gobierno de Colombia, y sobre las conexiones que tiene la izquierda colombiana con ese mundo de corrupción, ese mundo del etéreo, que es el que manda en Venezuela. Dos grandes temas. Les recomendamos la presentación que hace Amazon, se llama El Presidente, se llama, sobre la FIFA y sobre la manera como la Conmebol dirige los destinos del fútbol, y les recomendamos que sigan apasionadamente, paso a paso, este drama de Alex Saab, por el que descubriremos muchas cosas que pasan en Venezuela, y muchas cosas que pasan también en Colombia. Señores, estamos a puertas de un inmenso descubrimiento, nuestro trabajo en las dos orillas de esta semana se llama La FIFA, se ha podido llamar también el presidente, pero creíamos que el nombre era equívoco y le pusimos La FIFA. Gracias a todos ustedes y sigan apasionadamente estos dos grandes episodios de la vida contemporánea. ¿Qué va a cantar Luis Bedoya en los Estados Unidos? ¿Y qué va a cantar Alex Saab también ante los jueces norteamericanos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!